Para el probador leer, más que hacer mirar la noria, para el probador leer, más que hacer mirar la noria, es brindarle a la memoria alimento de comer. Yo la noto en el saber y sus resultados, siendo cero cantos, más contentos y mejor versos que sato. Cuando yo paro en el teatro, me alimenta el pensamiento. Cuando yo paro en el teatro, me alimenta el pensamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!